Hola, soy Gonzalo Arenes, soy de Costa Rica y tengo 20 años. Siempre había querido hacer un intercambio, pero como que habían cosas que me impedían hacerlo, miedo, no sé, tal vez a veces uno piensa en las cuestiones económicas y todo eso, pero como que tenía una vida muy rutinaria, quería salir de la rutina, quería conocer el mundo, comerme el mundo. Investigué acerca de intercambios fuera de Costa Rica y había muchos que me interesaban y me llamó más la atención Irlanda porque sabía que podía viajar alrededor de Europa, conocer varias ciudades, iba a aprender inglés, ese es el mejor programa que yo pude encontrar, porque te da la opción de trabajar y estudiar. Hablé con mis papás, pues al principio ellos un poco asustados y todo, y dije bueno al final de cuentas yo trabajo y creo que puedo pagar el curso, puedo venirme. Prácticamente no fue pedir permiso, fue nada más dije lo hago porque lo hago y de aquí estoy. Cuando llegué a la ciudad me parecía que era emocionante, había algo que me enamoraba del país, digamos, había algo que me decía tenías que venir acá, fue un choque cultural muy grande que tuve, me pude acoplar bien porque sabía que lo quería, sabía que aquí iba a estar como una parte de mi felicidad. Cuando llegué a SEDA recuerdo que no podía acabar de la emoción, digamos, yo oí el edificio desde afuera, yo dije ah, cuando lo veía solamente por Google Maps, digamos, y ahora estar aquí realmente fue muy agradable, las clases han sido buenas, los profesores han sido muy buenos, creo que ha sido una buena experiencia, digamos, haber estado aquí en SEDA y haber tomado la decisión de venir a casa, digamos que si tuviera que cambiar algo no cambiaría nada. Cada cosa mala que me pasaba yo decía, bueno, es algo malo que me está pasando en este momento, pero de esto voy a aprender. Han sido los cinco meses más intensos de toda mi vida, yo creo. ¡Suscríbete al canal!